Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de un juego de estrategia, cambiamos de género ya que tenía ganas de traer otro tipo de juegos y estamos en Lord of the Seas, un juego de estrategia que ha salido hace poco entre comillas y vamos a darle caña, estrategia rollo Cloud Clan, rollo Actu Aldea, mejor Alar, lucha con las demás, envía tropas, etc. Así que vamos a ver que tal este juego, ya sabéis que mire un poquito la optimización, si va bien, si merece la pena, si hay algo original, así que vamos a darle caña y bueno empezamos aquí, esto es lo primero que aparece, dice Capitán, algunas naranjas aquí, vale, vamos a empezar a recoger los barriles de naranjas, ahora mismo pues es lo típico que aparece en una isla, tenéis que empezar a recolectar materiales y demás y luego ya pues vais creando vuestras edificaciones. Vamos a subirle la musiquita, dice la comida es vital para sobrevivir en esta isla, parece que hay árboles de naranjas allí, lo bueno es que está en español, eso está bien, por ahora pues vemos que tenemos arriba a la derecha gemas, típica moneda de pago de los juegos, o diamantes, suele ser también, oro y naranjas, vale, y a la izquierda pues tenemos como una imagen donde, bueno, nuestro logo, digamos, ¿no?, de nuestro logo de perfil y los puntos de combate que tenemos, así que bueno, vamos a recoger el árbol de naranjas, vamos a ir viendo qué es lo que pasa aquí, qué es lo que tenemos que construir, a ver si nos dejan mirar cositas, para ver si tiene algo así original y demás, vale, por ahora se ve bien, vale. Capitán, los naranjos son buenos, pero no son suficientes, la isla está cubierta de niebla, entre y puede encontrar más naranjas, vale, por ahora de gráficos no parece que esté mal del todo, no, no está nada mal, no está nada mal, porque es que había niebla y está bastante bien, así que bueno, vamos a ir recogiendo el árbol de naranjas, que parece ser que es un recurso bastante importante en este juego, porque es lo primero que nos están enseñando a recoger, vale, tenemos ahí a nuestros tíillos, perfecto, seguimos recogiendo árboles de naranjas y por aquí a la izquierda ya vemos edificaciones así un poco rotas, vale, el juego se llama Lord of the Seas, que es como el jefe, digamos, de los mares o algo así, señor de los mares, hostia, eso está chulo, eh, ala, eso supongo que será nuestro ayuntamiento más tarde, de Capitán, allá hay una fortaleza, sin embargo está abandonada, fabuloso, lo ha conseguido, repárenlo y podrá contar con un sitio donde instalarse, corte esos árboles y obtendrá madera suficiente para arreglar la fortaleza, vale, necesitamos 200 de madera y tenemos que ir instalando los diferentes árboles para conseguir madera, que supongo que también será otro recurso, así como piedra, para conseguir, pues eso, diferentes edificaciones, a ver cuánta madera nos da este árbol, 80, vale, no está mal, ya me pensaba que tenía que estar aquí media hora con los árboles, vale, tenemos como tres, tres peones, ¿no?, tres, sí, tres personitas, ¿no?, que nos ayudan a recoger madera y demás, pero me gustaría, así como, como cosa, por si me escuchan los del juego, que no creo, pues que de primeras te enseñaron un poquito a que, pues a lo mejor pudiesen mandar uno a un árbol, otro a otro, porque es que la verdad es que lo veo una tontería, tres para atalar un árbol, sinceramente, bueno, venga, vamos a construir la, la fortaleza, vale, bastante chula, capitán, la fortaleza se encuentra reparada, ¿podremos conciliar bien el sueño?, sí, vale, fabuloso, esta isla es nuevo hogar, sí, venga, que sí, a ver, a ver qué actividades podemos hacer, vale, animaciones, vale, así, modo historia, capitán, allá de un libro, vale, vamos a cogerlo, a ver qué nos comenta, nueva función de bloqueada, diario de navegación, una guía de supervivencia de esta isla de un habitante anterior, debe ser útil, vale, perfecto, vamos a ver qué está escrito en el cuaderno de bitácora, vale, ya se nos ha añadido una, una misión a la izquierda, la cual está bien, y esto se divide en capítulos, vale, lo que estamos haciendo era el prólogo y ahora el capítulo 1, regalo de una sirena, vale, construir una choza de constructor, vale, aquí ya estamos en el tema de las construcciones, capítulo 1, pues tenemos aquí, pues las misiones, hay diferentes capítulos y nos irán dando, pues, pues recompensa, en este caso, pues, exploración y producción de recursos, edificio de la isla, vale, perfecto, es mejor poseer una cabaña de constructores para conseguir trabajadores antes de edificar tu isla, vale, perfecto, pues venga, vamos a construir, vale, aquí ya hay cositas, aquí vemos cositas, aunque no nos dejan mirarlas, porque, pues, básicamente, estamos en el tutorial, no nos dejan mirarlas, pero ya he visto ahí cositas, vamos a ver si hay así algo diferente. De este tipo de juegos, solo he jugado, bueno, a ver, solo no, he jugado bastante, la verdad, he jugado a Cloud Clan, Clash, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, Castle Clash, creo que se llamaba, Castillo Furioso, Boom Beach, he jugado a bastantes juegos, los menos conocidos, que la verdad es que estaban bien, y, bueno, este, pues, parece ser que en cuanto a gráficos va bien, no le noto tampoco tirones del todo, no es que sea lo más fluido del mundo, pero tampoco es que le note unos tirones del copón. ¿La granja está edificada? Vale, perfecto, pues tenemos granjas, lógicamente, para conseguir naranjas, por aquí vemos molino de madera, academia, molino de piedra, a la izquierda hay decorativo, militar, económico, vale, perfecto, pues granja, creamos otra granja, supongo que al principio, bueno, al principio y al final, las naranjas serán bastante importantes, porque si nos están haciendo construir tantas granjas, vale, vamos, perfecto, supongo que podremos ir mejorándolas, vale, y hemos conseguido la misión, ahora construí dos molinos de madera, construimos dos molinos de madera, que también será importante, vale, construimos uno, muchas gracias, vale, y vamos a ir a por el segundo molino de madera, vale, puesto comercial, podemos ver por ahí, también, vale, vamos a ver qué tal, lo suyo de estos juegos, pues que haya bastantes descargas, bastantes personas jugándolo, ¿no?, pues para que los desarrolladores se animen a meter actualizaciones, eventos, entre otras cosas, ¿vale?, actualizar las fortalezas a nivel 2, vale, vamos a ver cómo cambia de aspecto, necesitamos 200 naranjas y 200 de madera, ¿vale?, perfecto, a ver, a ver, a ver cómo se mejora, vale, no ha cambiado de forma, no ha cambiado de apariencia, la verdad es que no ha cambiado nada, o esto dice gato, o no ha cambiado nada, vale, granja, venga, vamos a mejorarla, vamos a ver si cambia algo en la granja, o si simplemente es que se mejora la producción y ya está, vale, a ver, ojo, vale, no, no ha cambiado nada tampoco, vale, creo que ya podemos mirar lo que, vale, perfecto, salón de clases, almacén, salón de alianza, tiendas, estatua de poseidón, ganadería, tallas de madera, depósito de hierro, fábrica de ron, de tablones, de acero, choza de superconstructor, granja, madre mía, ¿cuántas cosas?, militar, campo de armas de fuego, hospital, taberna, campo de cañones, campo de morteros, salón de guerra, tablón de anuncios, faro, torre de defensa, astillero, y decorativo, pues hay árboles, bosques, vale, muchos árboles, rocas, vale, pero eso es decorativo, si eso es lo que tenemos que quitar, esto sí, ostras, esto es como de Halloween, ¿no?, faroles de yaco mágica, pantapájaros, vale, eso está chulo, la verdad, eso está bien, vale, actualizar la granja, el molino, vale, vamos a mirar cositas, como, por ejemplo, ¿qué es esto de la fortaleza?, vale, proteger nuestra hila, aquí podemos comprobar el estado de la defensa y dirigir el barco de la guarnición, vale, vale, perfecto, pues me parece bien, a ver, a la derecha tenemos mensajes, que supongo que es para que nos den cositas o lo que sea, vale, sí, aquí tenemos aceleración de construcciones, no sé qué, más gemas, perfecto, va un poquito, va un poquito tochito, la verdad, vale, a la derecha también, pues tenemos ahora mismo solo artículo, que ahora mismo, pues eso lo tenemos para acelerar y teletransporte con objetivo y no sé qué, que eso no sé lo que es, y supongo que habrá que ir mejorando poco a poco esto, así que vamos a ir construyendo cositas que podamos construir, a ver, económico, a ver qué se puede construir, ahora mismo no se puede construir nada, actualizar la granja y el molino de madera a nivel 2, vale, pues vamos a actualizarlo, mejorar 7 segundos, vale, vamos a ir mejorando la granja, vale, joder, ¿cuántos constructores tenemos? molino de madera, a ver la granja, mejorar también, mejorar, desbloquear un constructor, vale, hostias, vale, vale 500 gemas para contratar a otro constructor, todos solo tenemos uno ahora mismo, vale, actualizar la granja, el molino, perfecto, y ahora mejorar el faro, a ver, a ver, a ver, encender el faro, pues supongo que hay que construir, ah, no, vale, que el faro ya está construido, perfecto, perfecto, vale, perfecto, venga, ¿y qué podemos hacer con el faro? Charlin, espera, a explorar, vale, aquí ya nos aparecen nuevas cositas, que supongo que será pues para, ah, vale, vale, enviamos el águila para que podamos despejar lo que es la zona, vale, aquí ya hay cositas para saquear, Dios, un kraken ahí, vale, 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 y ya pues supongo que podremos enviar expediciones, ya nos apareció aquí lo de las expediciones, me parece, a ver, joder, no puedo hablar, vale, más animaciones, a ver, capítulo completo, reclame su recompensa, perfecto, muchas gracias, más animaciones, va bien el juego, pero va un poquito tocho, ¿eh? Vale, a ver si tenemos, vale, por aquí está, por aquí está, aquí está el tema de atacar y demás, joder, vale, un astillero, perfecto, lo reparamos, a ver qué nos comentan más, barcos, vale, sí, ya supongo que está aquí la función de irnos por ahí, típico, ¿no? Sí, vale, aquí está, vale, también hay diferentes tipos de barcos y diferentes colores he visto, por lo que habrá unos mejores que otros, lógicamente, vale, perfecto, y aquí también está el tema de construir tropas, ya os están comentando un poquito por aquí que hay que construir tropas, vale, pues bueno, lo vamos a dejar por aquí, quería que veaséis un poquito, pues, cómo va el juego, qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía, a ver, más o menos, pues, si habéis jugado a este tipo de juegos, pues me imagino que sabréis a lo que tenéis si lo jugáis, ¿no? porque bueno, parece... ¡Oye! ¡Ojo! Se están reventando ahí los barcos, y bueno, poco a poco, pues si andáis más en el juego, pues supongo que encontraréis diferentes cosas originales o no tanto, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, y ya está, que siempre se juegan los mismos juegos, vale, vamos a ver qué podemos poner por aquí, ponemos las tropitas, pim, pam, navegamos, vale, pues atacar parece ser que se ataca así, no es que llegue a una aldea y eche a los tiguillos, rollo clan, es así, básicamente, ¿vale? No está mal, pero podría ser mejor, la verdad. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado el juego y el vídeo, y ya sabéis que lo podéis descargar de forma totalmente gratuita en la Play Store, me podéis seguir en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción, y nada, gente, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.